Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada Viva los cerros pitarrajeados de mi quebragar Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada Vivan los cerros pitarrajeados de mi quebrada De mi quebrada, Jumau Aqueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada ¡Fuerza, Tec y Guaira! ¡Túcanle a su noche! ¡Fuerza, Tec y Guaira! 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 ¡Fuerza, Tec y Guaira!